Me duele Sonic ¿Qué ocurre? ¿Que acaso no recuerdas lo que sucedió? Ah, a ver En serio Eso no, todo fue obra de Amazumara ¿No recuerdas que estabas luchando contra él? Tuviste grandes problemas pero gracias a mi tutela pudiste ganarle ¿En serio? Si, pero pasó algo extraño antes de que le dieras el golpe final Después de eso hubo un destello y perdiste el conocimiento Parece ser que Amazumara aprovechó para escapar Pero para un dios escapar de una batalla no es una opción Que lo habrá orillado a tal acto ¿Por qué perder el tiempo haciéndonos preguntas que ni siquiera tienen respuesta? A correr, se ha dicho Deprisa Sonic, dime si puedes sentir la presencia de tus amigos Creo que ya sé lo que está pasando Pero necesito que me ayudes a saber si lo que creo es realmente cierto ¿Ya pudiste sentir a tus amigos? Guarda silencio por favor Lo siento De verdad lo sé Es inútil Ese Ki es de... Es un Ki gigantesco No creo que sea... No puedo equivocarme ¿Habré viajado a través del tiempo? Eso parece Bueno supongo que el que vio enviarme aquí Amazumara es el dios más débil del consejo Pero compensa su falta de poder con su habilidad de forjar cualquier objeto En este caso forjó un reloj del tiempo El cual nos regresó al pasado En esa cueva se encuentran la diosa Tsukuyomi Amaterasu y Susanoo Debes tener cuidado Recuerda que no sabrán quién eres tú Supongo que pronto lo averiguaré La diosa Susanoo te matará Existe una posibilidad de regresar a nuestro tiempo Y esa forma es llegar con Izanagi Él no está bajo las leyes del tiempo Pero para llegar a él solo existe una opción Deberás juntar los tesoros divinos Si juntas los tres tesoros podrás acceder al paraíso Pero las diosas no te entregarán sus tesoros divinos Y ni siquiera te ayudarán La única opción que tienes es robarlos Así que será mejor que pienses una manera discreta de cómo conseguir los tesoros Vale, está bien A ver Déjame ver Muy bien, ya sé ¿Qué tenemos que hacer? ¡Híjole! Bueno, mi modo Eres un tonto Ahora ellas te atacarán ¿Cómo están? Te dije que no saben quién eres ¿Qué está pasando contigo? Ya te lo dije No te conocen Tú las atacaste Tienes que defenderte No estoy de ánimo para pelear Recuerda que debes quitarle sus tesoros divinos De acuerdo No moriré ¿Qué pasa? ¿Por qué no te transformas? ¿Sabes? Me gustaría Pero no llevo conmigo ninguna esmeralda caos Disculpame Me atrasmo Eso me tolió Es obvio que no puedes enfrentar a las tres Pero si derrotas a Susan o ellas reconocerán tu fuerza ¡Qué sexy! ¡Muy bien! ¡Una vez más! Yo no puedo perder Adicción 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 ¡Ahhh! Esto es preocupante Será muy difícil que un milagro suceda Mi poder está debilitándose más y más ¿Cómo hacerás? Escribete Salud Eres maravilloso Me enseñaste por primera vez lo que es el amor Estoy perdido Realmente no sé qué hacer Solo porque es Solo porque es un dios No No tiene el derecho de decidir El límite de una persona Si yo no lo hago ¡Solidat! Si yo no lo hago Si yo no lo hago El universo podría ser destruido Prometo que ganaré esta batalla Estás completamente seguro de esto ¿Conoces la importancia de regresar a nuestro tiempo? ¿Verdad? Si Pero no tenemos alternativa Sonic No es nada Prosigue con el plan Tierra Mar Cielo Y todos los seres vivientes Que habitan en este mundo Quiero que me den un poco de su energía ¡Te lo suplico! No lo hago solo para mí Lo hago por el bien de todos ¡Por favor! ¡Háganlo por el bien de todos! Está juntando una gran cantidad de energía ¿Qué hacemos Susanoo? Quédense aquí Yo me encargo Por favor Necesito que me den un poco más de energía Dentro de poco la gente Y llama estará lista Sonic La diosa Susanoo ya está aquí No quiero herirte de gravedad Será mejor que te rindas de una vez No Si realmente crees poder derrotarme Adelante Atácame Yo soy un dios Eso quiere decir que estoy por encima de todo servido Tú simplemente eres un perderón Si un perderón hace muchos esfuerzos Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido Ya está Finalmente la energía de la tierra se ha reglido Dios a Susanoo Por favor ríndase Esta energía es muy poderosa No queremos lastimar Cierra la boca No te he dado el permiso de dirigirme la parada Si quiere mi tesoro divino primero deben derrotarme Discúlpame Patético No puedo más Es toda la energía que tengo Susanoo Esto se terminó Si amigos de la prueba y me tienes perdón Mochila si más consigue perdónate la vida No puedo hacerlo Ahora lo más importante Es que todavía hay mucha diferencia Entre nosotros Dime por qué no te rindes El espíritu de un guerrero es inquebrantable Siempre adelante Esa es la respuesta correcta Si sobrevives tu recompensa será alta ¡Comes Sincremos Sincremos ¡Suscríbete al canal! Es porque la diosa Susanoo partió en dos la Genkidama Si hubiéramos recibido la Genkidama, no estaríamos vivos Tiene una fuerza increíble Eso lo sé, pero es como si las diosas tuvieran la fuerza que tienen en nuestro tiempo Tenemos que retirarnos ¿Ah? No puedo creerlo Lo logré, pude ganarme el respeto de las diosas ¿Qué? ¡Cállate! ¿Qué cosas se te ocurren? Descuida, no me molesta compartir el crédito contigo Deprisa vayamos al paraíso Muy bien, lo voy a hacer ¿Y por qué es tan pesado que no lo puedo levantar? Olvide que solo los dioses pueden levantar los tesoros divinos ¿Ah? Lo lamento Lo logramos Mira, eso de allá enfrente es el paraíso Ahí debe estar Izanagi Démonos prisa Date prisa, entre más rápido regresemos a nuestro tiempo mejor No tengo fuerza Vamos solo falta un poco más Ya no puedo más Hay algo muy importante que debes saber antes de llegar con Izanagi Olvídalo no tiene importancia Lo importante es regresar a nuestro tiempo No me imaginé que el erizo azul llegara tan lejos Pero nunca podrás llegar al paraíso Ya gané esta batalla Vagarás hasta tu último día en ese limbo sin fin Lo lamento mucho Sonic Me equivoqué Somos incapaces de alcanzar el paraíso Perdóname En cualquier momento quedaremos atrapados para siempre en este lugar No, esto no me puede estar pasando ¡Dios! ¡Maldición! Sonic Mira Es él Solo un poco más Un poco más y lo lograré Sonic perdóname pero debes saberlo Si Izanagi nos ayuda es probable que la realidad no sea como la conocemos Es probable que tus amigos no existan cuando regresemos Alteramos el tiempo con todo lo que hemos hecho Si liberamos a Izanagi todo lo que conocemos se alterará Todo acontecimiento cambiará Y nada será como lo conocemos Liberarlo sería un acto egoísta de tu parte Solo tenemos dos opciones La primera es liberarlo y arriesgarnos a cambiar la realidad O la segunda opción sería irnos y perecer en este tiempo Con esta opción no cambiaríamos nada Pero tú no existirías Yo seré criado en unos años más Pero tu permanencia aquí te borrará de todas las realidades Pero así todo seguirá su curso Tú tienes la opción de escoger tu destino Este fue el único método para salvar a la Tierra y a todas las personas Adiós A todos ¡Ay! ¿Qué demonios es esto? Muy bien, me recuerdo sorprendido Muy bien, te felicito ¿Qué pasa? ¿Algo está mal? No te preocupes, Sonic Ya todo está bien No entiendo qué pasó ¿Acaso todo esto que está sucediendo fue sólo una ilusión? Lo que pasa es que cuando alguien viaja en el tiempo Los dioses debemos cuidar de que nada sea alterado Porque ustedes nos conocen si se supone que aún no hemos llegado a ese tiempo Somos omnipresentes Podemos existir en cualquier tiempo y en cualquier universo Esto ya pasó para nosotras Podríamos decir que simplemente esto es un recuerdo Perdónanos Sonic pero no podíamos ayudarte ya que esas fueron las condiciones del concejo Pero demostraste ser digno de utilizar nuestros tesoros Y una vez que un mortal logre obtener nuestros tesoros su recompensa será alta Y tu recompensa será regresar a tu tiempo De esta manera no estamos yendo en contra de las reglas del concejo Eso quiere decir que todo lo que yo creía del tiempo fue un error Sí, de hecho con una esmeralda del caos pudiste haber regresado a tu tiempo No me jodan ¿Tú qué ves putito? ¿Eh? Es curioso como los mortales se preocupan tanto por el tiempo Si de igual manera se van a morir Todos se van a morir Todos En especial tú Bueno, creo que es hora de llevarme a... Sonic Escúchame Estoy muy orgulloso No pierdas esa confianza ¿Entendido? Sí Pelearé contra él con todas mis fuerzas No se preocupen No los defraudaré Muy bien Ahora Ve a pelear ¿Estás listo? Putito Putito No sé cómo pudiste regresar Pero jamás podrás derrotarme Y te lo voy a demostrar Si esta es tu técnica final Entonces me has decepcionado Callate Demostraré que puedo derrotarte Maldición Si no dejas de moverte No podré matarte No me causa ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú No me cabe en la cabeza saber que no puedes pelear Con tus propias fuerzas ¡Qué vergüenza! Silencio Si no mancharé mis hermosas manos con la sangre de un mortal Una vez que se maté Mataré a todo el ser vivo Y lo despelejaré lentamente con mis armas Tenía razón No me causará ningún orgullo Esto se terminó ¡Prepárate porque este será tu final! Viajar en el tiempo No puedo creer que exista un ser que vaya en contra de los deseos de los dioses Solo eres un idiota que lucha por un mundo que ya está echado a perder Tienes razón Pero hay cosas Cosas lindas que vale la pena salvar Como el amor El amor vale la pena ¡Hola! Solo hemos venido por la Matsumara Entregarnos tú y nos iremos sin hacerte daño ¡Ja ja ja ja! ¡Muy bien! Escucha bien, Rizo Muy pronto acabaremos con esta lucha interminable Ya verás que al final nosotros seremos los ganadores Solo un poco más Un poco más y lo lograré ¡Suscríbete al canal!